sumamos restamos ponemos de un lado quitamos del otro hacemos todos los ejercicios posibles pero cuando vamos al supermercado no está fácil a la hora de comprar frutas vegetales y todo lo demás así que hoy vengo a proponerte lo que es un huerto casero y es que fácilmente podemos gastar sobre 40 dólares para una sola persona en vegetales y frutas y es algo que no podemos dejar a un lado porque es bien importante para nuestra salud consumirlos quizás estás pensando que esto es complicado que no tienes el espacio que necesitas un gran espacio como el que estamos hoy pero la realidad es que no hoy quiero que vayas evaluando poco a poco cuáles alimentos puedes ir sembrando aunque tengas un espacio limitado vamos a comenzar reflexionando y pensando qué alimentos son los que yo consumo más cuánto me cuestan y cuál es su tamaño luego de esto quiero que vayas buscando semillas quizás algo que continuamente consumes y está bastante costoso es lo que es el brócoli o también la lechuga los pimientos o los ajíes sabías que simplemente puedes sembrar los entiestos así de simple puedes sembrar entiestos no tienes que sembrar directamente en tierra si vives en un apartamento y tienes un pequeño balcón ese puede ser tu huerto casero decida dónde quieres colocarlos y busca que en ese espacio le dé sol la mayor parte del día recuerda si vives en lugares donde el sol es bien intenso trata de que el sol de la mañana sea el que los beneficie y que del mediodía en adelante estén en sombra una vez tengas esto controlado vas a decidir si quieres sembrar entiestos quieres un hidropónico o quieres sembrar directamente en tierra muchas veces sembrar directamente en tierra es un poco más complicado porque conlleva un poco más de fuerza física pero esto te beneficia ya que va a estar haciendo actividad física que es buena para tu salud y tu corazón no tienes espacio en el suelo no tienes espacio para sembrar directamente no tienes espacio para sembrar en lo que son tiestos pero paredes quizás tienes así que ahí tenemos una gran opción vamos a sembrar en las paredes de forma vertical puedes crear lo que son tiestos utilizando padrinos de refrescos o puedes comprar tiestos un poquito más decorativo eso te lo dejo a ti y a tu ingenio lo importante es que aproveches cada espacio de tu hogar recuerda que para estimas consejos puedes seguirme a través de las redes sociales como estéis profesional mom